Hoy dieron una voz de alarma tres EPS de este país, Sura, Sanitas y Compensar. Entre las tres suman 13 millones de afiliados. Y lo que dijeron es, solo les quedan recursos de aquí a septiembre. A partir de septiembre no van a poder seguir atendiendo a los colombianos. Presidente Petro estará conforme porque dice, les advertí que íbamos a quebrar el sistema y se necesita la reforma a la salud. ¿Qué va a hacer con 13 millones de colombianos? Yo le recuerdo al gobierno que si llegan a fracasar esas EPS se van a empezar a morir colombianos y ustedes serán responsables dolosamente porque este ha sido un plan del gobierno de sabotear a las EPS. ¿Y por qué digo que ha sido un plan? Porque este gobierno le negó 8 billones de pesos que las EPS necesitaban. No han pagado lo que se llaman los presupuestos máximos, que son atenciones que los colombianos ya recibimos en salud que ganamos a través de las vías judiciales y que el gobierno tenía que pagar y se ha hecho el loco. Sin contar que se dijo que se tenía que reajustar la UPC, esto es lo que se paga por cada colombiano, para que la plata alcanzara. Se hicieron los de la vista gruesa porque el plan de la ex ministra Carolina Corcho, todos los conocíamos, generar una crisis para que sea obligatoria la reforma al sistema. Los hacemos desde ahora responsables de la salud y la vida de tantos colombianos. Trece millones de colombianos, treinta y cuatro mil empleados de estas solo tres EPS que son muy importantes y que generan una enorme preocupación para quienes creemos que la salud es un derecho fundamental.